y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente aporte informático a un excelente tutorial déjame decirte que sin duda te has llegado a preguntar cómo puedes saltar el iCloud y hemos realizado varios vídeos enriquecedores pero antes de iniciar con todo este proceso de actualización de este método déjame decirte que pasfa trae para todos ustedes lo que es un excelente giveaway de oferta educativa de vuelta a clases eso tal cual su password de regreso a clases y están ahí lanzando lo que es un sensacional un sensacional programa llamado password screen recorder el cual lo puedes adquirir a un precio totalmente accesible pero déjame decirte que si ya esto te sorprende de que te lo están presentando un precio accesible pues también si puedes adquirir algunos de los productos de password como es 4 winkey iphone locker android locker o inclusive el programa que estaremos viendo a continuación cuando lo adquieras pues te llevas totalmente gratis lo que es screen recorder así es que debe de aprovechar esto por tiempo limitado totalmente accesible screen recorder elige esta clase de productos que tienen una garantía una experiencia totalmente sensacional así es que ya lo sabes oferta educativa de vuelta a clases de password y los enlaces sabes dónde van a estar pues abajo ahí en la descripción excelente promoción excelente giveaway que están lanzando y bueno como he destacado como puede saltar la cuenta de iclo como puede realizar esto con poder llevar a cabo este proceso de una manera totalmente rápida sensacional este es un método que podríamos llamarle pues mira un poco entrecomillado legal obviamente no denuncias lo que es este vídeo te lo recomiendo 100% con qué programa pues nada más y nada menos que con la derivación de password activation locker el cual es el bloqueo de activación el cual lo puedes remover sin apple id ni contraseña esto es muy importante que lo tengas contemplado desbloquearlo llevar a cabo este proceso en cualquiera de los tres escenarios así es que esto te permite realizarlo pero siempre y cuando tu dispositivo sea compatible con el jailbreak de check ring así es que ahí está desde el iphone 5s hasta el iphone x compatible para realizar este proceso es de los diversos dispositivos con ios 13.5 e inferiores pero que únicamente se puedan realizar el jailbreak con check ring así es que son tres sencillos pasos y vamos allá directamente porque es un tutorial totalmente muy rápido totalmente magnífico son tres sencillos pasos para saltar el bloqueo de activación así es que vamos ya directamente porque pues mira ya tengo aquí tal cual lo que es el programa yo generalmente me encanta y tenerlo en la interfaz de por ejemplo el idioma inglés vamos allá que simplemente básicamente lo establecemos ahí podemos darle aquí en remover la cuenta de like los vamos a darle clic ahí vamos a darle aquí en iniciar necesitamos conectar lo que es el dispositivo mira aquí por ejemplo vamos a conectarlo para que de este modo pues estemos realizando este proceso obviamente lo voy a estar realizando desde otro modo porque el mismo programa tiene un pues hay un instalador del jailbreak el cual no me agrada tanto hay que destacarlo no me agrada tanto por lo tanto yo sugiero que se le haga el jailbreak directamente al dispositivo por otro método que te voy a estar dejando y de igual manera abajo en la descripción o de igual manera los tutoriales del profe con antonio te muestran cómo realizar el jailbreak con check ring porque aquí lo que ese programa te destaca que debes de tener conectada lo que es una usb te realizan todo el proceso de instalar de lo que es el jailbreak ahí en el dispositivo y de ese modo ya te lo hace ahí tal cual pero no me gusta tanto no está tan actualizado no me parece eficiente así es que directamente estarás viendo lo que es ahí tal cual un background de vídeo de ese justamente tutorial en el cual estuvimos realizando todo este proceso como destacado te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción un proceso totalmente muy rápido totalmente sensacional en el cual simplemente tumbar el dispositivo modo de efe realizar todo lo que nos indica lo que es el programa y de este modo ya una vez cuando se tenga lo que es ya el dispositivo con el jailbreak con el logo de jaque mate ahí pues es hora de volver a reiniciar la computadora para que de este modo obviamente tengamos ya ahí lo que es el dispositivo en cuestión ya una vez ya ha tenido contra lo que es dispositivo pues mira y tal cual ya me encuentro en la parte de la red wifi ahí ya básicamente nuevamente abro lo que ese programa le doy ahí empezar ahí seleccionar los términos de licencia ya me conecto ya no me va a saltar esto de necesitar tener una usb para indicarme ahí que va a realizar el proceso del jailbreak ya no va a pasar esto porque reconoce que el dispositivo ya tiene jailbreak así es que mira tal cual ahí me lo identifica y posteriormente ya simple sencillo una vez destacado todo lo anterior básicamente podemos ver la versión del ios el número básicamente el serial number y después de esto ya lo que nos indica es proceder proceder básicamente a remover lo que es la cuenta la cuenta del icluc un proceso que lleva a ser un poco pues no tan tardado en realidad son como alrededor de 10 a 15 minutos y ya simple sencillo cuando se realiza este proceso ya nos advierte que todos los procesos se ha llevado a cabo de una manera totalmente eficiente así es que los enlaces de espacio activation un locker te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y obviamente como lo destacado solamente para ciertos dispositivos desde el iphone 5s hasta el iphone x y ya podemos tener acceso al dispositivo en cuestión ahí es lo que se llamaría un bypass que totalmente es funcional lo estás viendo ahí ya simplemente tener acceso al dispositivo ahí por ejemplo no agregar ningún código ahí es la recomendación y ya de este modo ya empezar ahí al tratar tener acceso de manera totalmente prioritaria al dispositivo sin ninguna clase de cuenta de icluc así es que puedes realizar ese tutorial como he dicho realiza todo esto con tus propios dispositivos no con los que hayas adquirido siempre en un entorno controlado te lo destaco de un solo porque yo no incito prácticamente a cosas ilícitas bueno pues ya justamente de este modo ya tendrías acceso al dispositivo de una manera totalmente eficiente y totalmente sensacional así es que todos los enlaces abajo ahí en la descripción y nada ya finalmente yo con esta me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo todos los enlaces el giveaway todo absolutamente todo en descripción me despido master tutos fuera peace out i i i i